Porque la unión hace la fuerza. En la tarde de ayer, en el Ayuntamiento Municipal de nuestra ciudad, el Comité ProSolución Laguna de los Maestros realizó una reunión muy importante con nuestro síndico reelecto, el licenciado Alberto Marte y su asistente personal, el ingeniero Vadía. A dicha reunión asistió el comité en pleno, en donde se trataron los pasos a seguir con ingenieros del Ayuntamiento y el síndico Alberto Marte, quien le manifestó a los miembros del comité que tiene el mayor interés en buscar la pronta solución de este gran problema que aqueja a todos los residentes de esta comunidad de los maestros y los habitantes que colindan con este residencial.